Hola a todos, soy TheMM y aquí volvemos a la carga con The King Under the Mountain, el rey bajo la montaña Pues nada, estamos aquí con un montón de oro, que me sabe hasta mal, todo ese oro lo quiero sacar Luego podemos hacer muros, pero bueno De momento también hemos extraído bastante oro, pero es que aquí hay un montón Y vamos a intentar hacer el comedor Luego también sería interesante hacer la zona de metalurgia Que no me han explicado cuánto es, a ver los muebles Vale, tiene que ser bastante Coca-Cola Vale, pues la zona de metalurgia por lo que veo tiene que ser bastante grande Tiene que ser bastante grande, entonces vamos a hacer así De momento, esto seguro Vale, este que voy a seguir dominando Hay un montón de gemas por aquí Vale, fijaros que ya están haciendo las sillas Aquí no sé si también habría que poner sillas Que nos falta hasta espacio, tío, para guardar las cosas, eh A ver, voy a decir que me pongan un pilar Ajuste ahí en medio Y que esto va a ser la zona de metalurgia Oh, cancela Vale, de momento nada Tenemos que despejarlo todo Ya estoy tirando por la piedra Que es lo más pepino que tenemos ahora mismo en el juego Y nada, ya lo mismo que os he dicho Si queréis que haga serie, dejádmelo en comentarios Cualquier ayudita Yo he grabado los dos capítulos del tirón Para que tengáis los dos vídeos seguidos Y me gustaría, pues eso Que me dijerais, pues, ayudas Cualquier cosa Cualquier ayuda es bienvenida Ya sabéis que me gusta contestarte los comentarios Me los leo todos Y si sabéis de alguien que le gusta Ringo, ¿le puede gustar este estilo de juego? Pues si lo compartís, me hacéis un favorazo Vale, a ver si me despeja ese Y así ya hacemos la zona de metalurgia Que hay un montón de oro, ¿eh? Que me gustaría sacarlo, tío, a la larga Vale, pues venga Ahora ya sí que podemos hacer la zona de metalurgia De mientras ¿Esto qué es? A ver Un horno de coque Convierte en coca ¿Coca? ¿Dónde? ¿What? A ver este horno Es que hay momentos que te explica las cosas Y hay momentos que no, tío Vale, este mobiliario no se puede girar En esta versión del juego Pues de mientras lo voy a poner ahí El horno tampoco se puede girar Así que lo vamos a poner aquí Ya sabéis que esto está un poquito En los inicios de este juego ¿Y este se puede girar? Tampoco Vale, vamos a poner estas cuatro cositas aquí A ver, ¿esto qué es? Vale Es que no nos explica las cosas Vale, es que no nos explica las cosas Vale, ¿qué necesitamos para aquí? Vale Vale, esto por una banda Luego nos habían dicho también Que esto tenía que ir como fuera ¿Qué se puede construir aquí? Abrazadera de carbón Vale, o sea que tampoco tiene que ser muy grande Esto lo podríamos construir, por ejemplo Creo que aquí cabe Vale, vamos a hacer también eso Y vamos a decir que nos talen un poco de árboles ¿No? Tener de carpintería también haría falta No, lo tenemos ya Tener de carpintería lo hemos hecho ya Nos faltarían los dormitorios, ¿eh? Para que no duerman en el suelo Sería bastante interesante Y una granja de setas también molaría Vamos a poner que talen un poquito de árboles Por lo menos estos Y a la puerta, ¿eh? Vale, pues esto ya estaría hecho Yo de mientras lo voy a ir construyendo todo Así también vamos viendo a ver qué tal Vale, tienen que ir haciendo bloques Vale, mira, el colega que estaba Liado, liado, excavando Que excave Eso así Que me gustaría empezar a hacer los dormitorios también ¡Ah! Se ha crasheado, locos Ah, no, no, no Pensaba que se había crasheado Ya sabéis que es una alfa, ¿eh? Vale, tenemos bastantes bloques, ¿eh? Vale, pues la metalurgia estaría ya Luego esto yo creo que tendríamos que ampliarlo, ¿eh? Nos falta espacio por todos lados Y podríamos intentar Y así sacamos todo el oro de este Para luego ver dónde hacemos bien bien los dormitorios Vale, este que sigue excavando Bueno, ahora mismo solo hay camas, ¿eh? No tenemos más objetos Claro, seguramente luego podamos investigar Y hacer más cosillas No sé No iremos viendo a la larga Vale, hay un montón de oro, tío, aquí, ¿eh? Vale, los dormitorios ¿Cuánto me ponía que tenían que ser? Oye, cabrón ¿Y ahora por qué no me dice los dormitorios? Aquí 9 azulejos de tamaño Y preferiblemente al menos 13 azulejos de tamaño 13 azulejos A ver No, nos vamos a ir a excavar Espérate, esto Que sigue rollo así A ver Son 3 Y 3 Y 3 6 9 Como mínimo tienen que ser así 12 Vale Vale, de momento ya tenemos 3 dormitorios hechos Despensa, granero ¿Qué más tenemos aquí? La de herramientas Bueno, ahora mismo Vale Vale, que me empiecen a hacer los dormitorios Perfecto Está chulo el lunes Sus mineros han descubierto una nueva área Ir a la ubicación Oh Holy shit Vale Bueno, entonces yo puedo hacer muros A ver A ver Vale Esas áreas no sirven bien Para que las queremos Bueno Podríamos hacer 2 dormitorios aquí Intentar picar todo esto Todo el oro ese A ver De mientras Un dormitorio ya 3 por 5 Una camita aquí Lo que a la larga podemos coger Picarlo todo Hacer los muros nosotros manualmente Ahora veremos también como quedan De momento estoy intentando aprovechar Por máximo el espacio Eso sí Lo que voy a hacer es Una puerta aquí Y otra puerta aquí No me quedan chulos los muros Ah No se se ha quedado encerrado Pringao Espérate Que hay que abrirle Si no No podrá salir Vale Aquí tendríamos también Hecho otro dormitorio Con una camita Vale Esto ya me lo han acabado Sí Tenemos un yunque ¿No? Sí El yunque está aquí Vale A ver si se dedican A hacer cosillas Mira Ya están cosechando Las zanahorias Esto le falta un poquito Y esto también Vale En un principio ¿Dónde las traen? A la despensa Vale Me gustaría saber Dónde traen las zanahorias ¿Cómo vamos de recursos? Tenemos una muela Un yunque Vale Raciones ya no quedan muchas ¿Eh? Raciones no quedan muchas Quizás tendremos que construir más ¿Qué tenemos aquí? 24 semillas de zanahoria Aquí voy a poner zanahorias Tío Vamos a perder el tiempo Lo que no sé Si me las van a plantar ya Posiblemente Se nos acabe muriendo el hambre ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? En terreno áspero Dormí bajo las estrellas Piedra áspera ¿Se puede construir suelo o qué? No No se puede construir suelo De momento De momento De momento que yo sepa No se pueden construir suelos O sea que no sé por qué Dice eso En por culo No lo podemos construir suelo ¿Esto qué es? Labradorita Vale Así que me están cosechando Las zanahorias Perfecto Vale Esto en un principio Se debería poder cosechar ¿No? Sí ¿Y aquí en los arbustos Se puede cosechar algo? No Aquí no le podemos cosechar nada No Vale Que me cosechen estas setas Y quizá la granja de setas Se puede hacer aquí Yo creo que se puede hacer Donde quieras La granja de setas Vale Bloques de caliza Hay dos que están Dormiendo ya en su sitio A ver Vale ¿Ves? Felicidad más 20 Vale Hay que empezar a hacer Dormitorio ya Mira Podríamos coger Y hacer así Que me escabe en esto Que me escabe en esto Tendremos unos muros Vale Vale Esto tritura la hematita Vale Mineral de hematita Es esto Esperando a que haya disponible Más Más combustible Vale Vale A ver Es que solo podemos poner eso Yo creo que a la larga Tienen que poner Investigaciones O tienen que poner algo Claro Como es la alfa Vale Es para que vayamos viendo el juego Pero a la larga Yo creo que tienen que poner algo Mira Mineral triturado Pero todo esto ahora mismo A mi para que coño me sirve Vale Aquí trituran el oro Vale Tenemos semillas Aquí tenemos semillas Tenemos más semillas de zanahorias Pues venga A plantar zanahorias Y luego ya plantaremos más tomates ¿Esto qué es? Semillas de patata ¿Y cómo consigo yo por ejemplo Las de trigo? ¿Esto qué es? A ver este arbusto Vamos a intentar cargarnos Un arbusto de estos A ver si nos da algo Que son como distintos Tierra y hierba Me da la sensación de que vienen Y comían del arbusto ¿No? Vale No nos da nada Vale Vale Tenemos carbón Tiene un poco pilladete Bueno la cocina de mientras la voy a dejar Me interesa más construir ahora mismo los dormitorios A ver los dormitorios ¿De cuánto eran? Bueno eran de 3 por 5 No No 3 por 5 3 por 5 Tendríamos 5 dormitorios Voy a cancelar todo esto Lo vamos a hacer de otra manera 3 por 5 3 por 5 Vale Vale serían 5 y 2 7 Los colonos que ahora mismo tenemos ¿Vale? Creo que ahora no podemos ni cambiar los suelos Ni podemos hacer nada Pues diría que también me conseguirían ya eso tío Y esto Mira tienen un montón de faena O sea O sea el tema es que tienen un montonazo de faena Todos A ver si está durmiendo aquí Tenemos 4 de desaparición 38 semillas de tomate Y 23 de esto Aquí podíamos poner tomate por ejemplo Que tenemos un montón Tomate y podíamos intentar hacer hasta otra Otro huertecito O sea no me podía haber acabado eso tío Se ha desgraciado Vale ahí que me hagan las puertas Está chulo el juego eh La verdad que me está gustando Me está gustando tanto lo que son Como los grafiquillos y tal O sea me parece bastante interesante Lo que no sé es como vamos de 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 Raciones Uff Vamos chunguillos de de raciones Vale pero tenemos uno que sea Cocinero Esto lo voy a quitar y lo voy a poner solo que cocine Vale aquí ya podemos poner un dormitorio Con su camita Y su puerta Vale Venga Peñal monomix Vale tenemos bastantes bloques tío No sé por qué no se lian a hacer las cosas Como tienen que hacerlas tío Mira aquí podemos construir otro dormitorio Perfecto Y aquí podemos hacer otro dormitorio Con su camita Vale esto también ya está Otro dormitorio Con su camita Y esta a ver Que creo que aquí me he equivocado Vale no está igual Está igual perfecto No comedor no Otro dormitorio Con Su camita vale Ya tenemos dormitorios Para todos eh Vale ya esto empieza a estar Un pelín más despejado Aún hay mucha mierda por ahí Vale a ver si esto también me lo Me lo hace Que tengo ganas de saber de que Que cambia Vale tenemos un barril de roble Aquí creo que nos hacía falta Un barrilillo Por ejemplo ahí en medio ¿Qué más tenemos por aquí? La muela de pizarra No sé para qué sirve Vale aquí ya estamos produciendo 16 de combustible Vale Este ya empieza a funcionar Lo que es la metalurgia Vale y este ya me lo pueden construir También Vale Produciendo cincel Vale ya empieza a coger color esto A ver que me acaben esas sillas Vale a ver que también aquí Aquí que es tomate Aquí pondremos Más zanahorias Ya está yo creo que vamos a poner Otra más de tomate eh Para no pasar hambre tío Un huerto De 5x5 Ok Ok Oh mira mira Son cosas nuevas Nada pues no tenemos eso Vale la cocina yo creo que luego La tendremos que hacer más grande Por ejemplo Podríamos hacer Que me escape esto Ya Que me escape todo eso Y luego lo picamos nosotros La despensa se puede mover un poco para allí Y ya está Y ya está Podemos hacer que me escape Mierda eso ya no podré Al momento que me escape todo eso No sé Me tiene picado el juego eh Cincel estaño Me tiene picadete el juego eh Está entretenido tío Esto me gustaría también verlo eh Es que aún no me han acabado ni esto tío What the fuck Que gilipollas Se me ha derrumbado esto tío Me cago en la puta Y hemos perdido la comida Hemos perdido la comida Loco Me he liado Vamos a dejar el capítulo por aquí Vale Y en el próximo ya arreglamos todo esto Y nada Muchas gracias Espero que os haya gustado De momento para mí tiene buenas pintas Yo creo que a la larga Pues pondrán investigaciones Y cositas Lo típico ¿no? Con el rollo Ringworld Porque de momento lo veo que no O sea Aquí solo me produce esto Y no puedo hacer nada más O sea No tengo más posibilidades De hacer más cosas ¿Sabes? Pero bueno A mí me está gustando Así que nada Muchas gracias Y hasta luego Chao chao